Esta es la runa más utilizada con Rammus en el meta actual, valor, reverberación, demoler, condicionamiento, inquebrantable Y de secundaria, precisión, triunfo, leyenda, presteza y en las chiquititas, velocidad de ataque, armadura y armadura otra vez Vamos a ver, a ver como no va Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con Rammus Kungla, vamos a ver que tal chicos, os dejo las runas en la descripción, como siempre en un link Y pues nada, estoy jugando aquí con los subs, es como un bola tú, hostia que guapo eh, no lo había visto La única razón por la que pillo esta skin y no la de matar dragones Buen abazo tío Que guapo, bueno a ver, empezamos por el blue vale chicos, nos subimos la W, ya sabéis la W, te pones un escudito Y todos los básicos que te den, se los devuelves, te dan Calla, vale, por dar dar, te dan, ah guardadme el blue porfa Te dan, pero devuelves el daño, parte del daño Marta arriba, Marta abajo, Marta abajo, Marta arriba, Marta abajo Y solo, a ver, déjalo al baile Tú estás guapísima eh, la skin tío, a lo mejor me la pillo y todo Vale, empezamos por el red chicos Pues ahora tengo en Kion Top yo creo eh, que es un Yasuo Top entonces, o si no No, un Timo No, el Timo Ah, Timo, ah coño, es verdad, hay un Timo, no lo vi ¿Puedo, puedo ir a por el de una eh? Voy a por el de una, deja que puse No llega, no llega No sé si subirme, no, no, deja que puse, deja que puse No, tío Vale, pues nada, entonces nada, deja Si, mejor Las rocas Voy haciendo la roca, vale Vale, mi blue sigue intacto, así que perfecto Vale, ahí tengo nivel 2 Luego con la Q, vale, tiras la Q, un momento Voy a mutear a Tome en Sadope, vale Es que el otro habla mucho y con esto en un gameplay Ya sabéis chicos, con la Q Tiréis la Q, os hacéis una bolita Y corréis un montón Ya está Y si impactáis con un enemigo, pues le empujáis A ver, va Tengo flash, eh Voy a por ya, eh, Timo, va Go Eh Justo subí al nivel 3 Cago en la puta Va, ha gastado flash a worth Bueno, yo también, pero Él también Espero el bicho este río Voy a guardar esta zona Por si las moscas Vanas para acá Hay que intentar Hacerse siempre los bichos de río Son bastante importantes Aunque Siendo Rexey A lo mejor me ha robado ya el blue Ah no, está aquí Hola Rexey está aquí, eh Chicos Me acuerdo Va, no, no, no Se va, se va No tiene pelotas O si, hostia Mira, tengo la en 7 segundos Vale, perfecto Me he hecho el bicho Tiene un blue No sé si será el suyo El suyo, seguramente Que como está Es que al estar aún por top Por eso me lo he preguntado Yo me fío de ti Me ha dicho es el suyo Como no sea el suyo Me ha llegado a la puta Porque iba a ir a su lugar Probemos a ver Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan Sí Menos mal Menos mal Si no ya te reportaba Y bueno chicos Luego tenemos la A con Rammus Que no lo he explicado Tiras la A a un enemigo Le pillas Y Digamos que le seduces Es como Evelyn, ¿vale? Y entonces solo te puede atacar a ti Y no puede hacer nada más Durante el intervalo El tiempo en el que dure El aturdimiento O como coño se llame La provocación Se llama Vale, voy a bot, ¿eh? Voy a bot, ¿eh? Voy a bot Bueno, espérate Vale, voy Hay un puto coming Hay un puto coming Voy rodando Pues ya no Nada, iros, iros Os va a pie con el brazo Pues me hago el bicho de río Eso sí Eso sí La podéis utilizar con los enemigos también A mí me encanta usarla Coño, ¿estáis en pelea en bot? Coño, avisad Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Hay un puto coming Hay un puto coming Hay un puto coming Me tendré que ir a base ya Yo creo Me da a mí que sí Toma 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 Va, tira el maíz Y me voy ya Me pira Si me pira el item Este ya Bueno, uuuh Un roba Un rascoldo Creo que Con este se forma Más rápido O sea, el rascoldo Y un pink Siempre que podéis pillas un pink Es verdad Es bueno tener un pink El rascoldo se muerto en la jungla ¿Qué? Que Gonzalo ha sido listo Que el rascoldo se muerto en la jungla ¿Ah, sí? Sí, mira El escoldo, ¿eh? Pues sí Bueno, te iba a ir a top Pero está pulsando A fur Buenas Seguir en Seguir en jungla Tengo que estar atentos En todo momento De dónde está el El jungla enemigo Y la verdad es que ahora mismo No es hora de decirte Ok, si sale mi red Y mi red Fue el primer buffo que me hice El suyo fue el blue Así que estará por la zona de blue Así que a lo mejor Te sube ahora, guardé También intentas estar atento Así que uso esto Y guardéo la zona No creo que me lo intenté robar Hombre, siendo rexai es fácil Pero siendo un rama Yo un ramos Uf Hay que tener cuidado siendo rexai Porque como le pico la E No puedo joder bastante La puta es que no te voy a ver Coño Que pena Uf Me mato al final Vale Tiramos la Q en todo el medio Y ahora la W Y pillamos al bichito Vale, con la E ¿Ves? ¿Por qué me ha quitado tanto La mierda esa? Sobre todo porque no tenía esto tampoco Pero bueno Recordé va a mí Gracias a él Me he hecho A los picochillos en cero coma Volvemos a base Compramos este ítem Y voy Pues Me gustaría Gankear en bot Pero es que Me jode muchísimo, tío Entraría que ya es uno para Y que el puto Blitz Me toque las pelotas Y que Gonzalo no da una Q A ver, os bajo, ¿vale? Pero estate atento Está la frutita Decidme que sí Sí, está la fruta Vale Aguantad en bot Estoy yendo Hay un puto comín Hay un puto comín Voy, ¿eh? Hay un puto comín Hay un puto comín Vamos, chicos Volved Vale Vale, retirada Nos quitamos De la W Que si no vamos Netos de cojones Vale Pues se ha quitado Se va a meter Y la cagó Porque se metió Ah, te jodez Vale Voy a pulsar esta mierda Quita Oh, mierda Por lo que me mola Ser el baile Vale, perfecto No, los altavoces No Un poco El Drake Es el infernal Tendría que ser nuestro Vola de poder Vola más de la esquina Chicos El rubio que hace ahí No están los de bot No sé si se estará haciendo el Drake A lo mejor No Vale, perfecto No hago mi blue Entonces Antes de yo tirar la W Tirar la E Vale Vale Voy a bot Estoy yendo Estoy bajando Estoy yendo Estoy yendo Aguantad todo lo que podáis Y a la mierda Nada Paso ahí Se hace en el Drake Me con la puta Ahí está Ahí está Vale, estoy aquí en bot A ver si se mete Intenta que vaya por ti Iblith A ver, que no te coja desde fuera Pero Vale, voy Va No, no Vale, dale a full Hijo de puta ¿Se brille en el flash o qué? Dale a este Al menos mate Pues a uno Vale, bien Bien, bien, bien Bien Guard Vamos Sí, vamos Cuidado Ok Guardio yo aquí Mira, tengo un pink La verdad es que hacerle un counter de la basta Cuando le pillé con la E Le juego a la basta aquí arriba Voy a parir eso Te he cuidado Morgana Te he cuidado Mierda Ni así ni pollas Va, pues me hago esto Creo que sí Aquí arriba Los set Los set El drink no creo que se lo están haciendo Lo duro bastante Así que Voy a robar la jungla Que esté aquí ¿Por qué no? Me apetece Después de la kun No maximizamos la E Vale, chicos Por último La W Ah, yo sigo en bot Pero Os dejo aquí un pink De regalo No tienen guard, eh Aquí No tienen guard Esperaos Nada, está puseando Nada más Ya su guay Tere que viene y todo Nada, pues el Drake, chicos Pusea ahí Es real rápido Y nos hacemos el Drake Voy dándole Algo que salga Puto, Timo No queda otra cosa que quitarme el pink, eh Me cago en todo Bueno, si estamos haciendo el Drake ¿Vale? Dope Y Hasaki Vale, perfecto Vale ¿Puedo ir a water? Es real Atento, eh Es real, es real Mago Pilla Ah, pilla el otro sin querer Es que es más gordito el cabrón Ya está Bien, perfecto Está bien, está bien Worth Perfecto, chicos Alá, jodete, Yasuo Tanto maestría 7 Que se acaba antes Que él estaba huyendo Alá Comeme las pelotas Cuidado en bot, eh Cuidado en bot El Reksei está en bot Ya están Creo que estará subiendo más mil No sé A lo mejor está bajando, eh Tened cuidado Tened mucho Mucho cuidado Voy a pillarme las botas AD 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 Bueno, el Timo es AP Pero Esta es tu que no me pillo eso Eso se ha dicho Os lo he dicho Yo os he avisado Dios Joder Le he dicho Mierda Ahora rompe el bot Imagino Intenta romper Mid a full Ah, bueno No, se ha nido No, han vuelto Pero a Zed Zed está yendo Hacia mid A ver, puedo ir yo Para allá, eh Buen escape Yasuo Creo que he guardado ahí Vale, voy a bote Vamos Espérate 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 Que no me vean Me quedo aquí Cuando lleguéis Voy para allá Vale, a ver Una Dos Va, go Vamos Vamos, va Go, go, go 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 Ojalá, pues tengo que piorar esta Jejeje El Timo está tirteado Vale, perfecto Tengo Eh, vamos Aunque me mate Yo creo que Lo matáis, ¿no? Vale, perfecto Muy buena, chicos Buen heal Que habéis tirado Si el Timo fuera lista Llamaría al Zed Y utilizaría lo de Intento quitar el Tink Para Retarme Ya sé probablemente Lo que haga Vale, perfecto Tengo el Ruto Bot Yo es que iré a top Pero ahora ya Con la Zed Y eso Paso Vale, muy buena esa La he visto Dope Ha quedado grabada Buena, loco Buena No sé cómo Vale, perfecto Tengo el chaleco de azartas Me encanta esa mierda ¿Me puedo hacer las rocas? Si Tu piedras Porque soy simpático Tenía un brujillo que me morde He hecho la de para atrás Para empujarlos Ah, claro Por tocar los cojones Con la puta mierda esta Que no vas a quitar el ward Va, van a intentar romper Bot, eh Vuelve a estar, eh Una Dos Vamos a real Es real, go Es real, go Otra vez Es verdad ¿Qué cojones hago? ¿El team ha flasheado? ¿No estoy viendo la estela? Dios, el puto Zed Debe estar hasta los huevos El pobre Yasuo, tío Debe estar hasta la polla En serio, eh Pobrecito Me da esta pena Puse a die a full Aunque habría que tirar Puse a bot Y rompemos mid Yo lo que tarde en llevar Ay, se fue para allá Hijo Vale, bueno Es que lo mío no sé Eso lo has visto, Gago Porque estaba ahí con el team Aquí enfrentándome en el ulti Y el team ha flasheado Entonces me quedo yo pegándole push Al seto Heraldo, Heraldo Ven, ven Heraldo Yasuo En plan, yo ahí pegándole push Al seto Y estaba el team Bueno, no tienen guarda aquí, eh Por esa zona No nos han visto Llevar No te acerques mucho Que me dé a mí El bicho Que ya sabes Que con lo que doble Y eso Vale, perfecto Podría ir a top Pero es que, joder Una pereza Venga, voy Buah, es que no Va, va Voy Vamos a esquivar todas las setas Ya verás No me va a dar ni una Va, vamos Go, 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 go Epale No me jodas que ha salido bien Tío, esa hay Pero guárdatela, cabrón Haberte guardado la, eh Puto Vale, vamos a tirar esto Va, lo he tirado Toma por culo Vale, voy a tirar el Heraldo Tanqueo un poquito Tanqueo un poquito Joder, cuestión Qué opciones me están dando Coño Tengo la E, eh En un momento Le pillo, eh Ven Ven para acá Nada, vámonos, vámonos Está bien, así Rompeli No, no pone la E No te rompe la torre Pero bueno Si Heraldo al menos le da un cabezazo a una torre Es worth Al menos Que aunque le dé una Joder, ¿en quién? Hijo de puta Me roba esto Puto Uff Uy, mira top Vale, voy a defender mejor Aunque no tengo mucha vida Pero Va a robar vida estos Tiempo también está yendo Joder, macho Se nos reúnen aquí todos Aprovechad de mid Y pushear O bueno, venid R, eh Si viene R Bueno, sí, pushean mil Vale Zed vuelve a bajar Está que baja Que no Que sí Que no Más o menos Menos O más Vale Eeeh ¿Se habrá que ángelos? No No creo No, no, no Vale, pues sí Así Uy, ahí viene el otro Vale Bien Oh, te he matado De mierda Creo que no te he matado Va Pensar que no tengo que hacer Ingenio es Estrictamente por el Zed Ah, la ven la torre Vamos Uy, es real Uy, es real Uy, es real Voy a mid A ser real Hay un puto coming Hay un puto coming Joder, está allí La culera tengo en tres Lo seguimos, ¿o qué? Ah, no me ha dado Pringao Ahí no me ha dado Uy, vale Ya, pringao Pobre Yaso, en serio Yo creo que debe estar Hasta la poña de mí En breve se llora, seguro Buf, mal ganar Cuidado He pillado ya eso, eh Con la E Ahí, perfecto Y ahora mi Q Oh, perfecto Oh, la ulti Vale, menos mal Que justo ha muerto Nada, paso a usar la ulti Con lo rápido que hay que hacer A ver si en una Esta le puedo ir con la E Ya está Será gilipollas Vale, perfecto Pobre Yaso Yo creo que está tilteado Ya está jugando ahí Sin ganas El otro Yaso Está hasta lo huevo de mí Vale He tirado la ulti, eh Si se acerca mucho a mí Me termino golpeando Yo doy mi vida Yo doy mi vida por ti For you Uy Ah, trolada Vámonos Corre Yaso, corre Corre, Forrest Corre No, ahí no podía hacer yo Nada Puta Esto es un poco arriba Al hacerse el bicho Este, pero bueno Quiero la visión Vale, perfecto Bueno, ya que estoy Vámonos Ay, que no lo dije en el gameplay Es verdad La E La E también obtiene un 35% más de velocidad de ataque ¿Vale? Mientras dura De ataque durante el mismo tiempo ¿Vale? A la hora de provocar ¿Ves? Se nota muchísimo Con esta provoca Vale, me piro Buah El tema este Que está sonando Me encanta Le he subido un poquito Chicas Vale, a ver Ay, no Se me lleva para esta Mmm A ver Es real Pero hace mi red, tío Te puedes ver Chavos, ya son A ver, yo estoy yendo No la cagáis No la cagáis No la cagáis No Es real Corre Corre, rubio Corre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿What? Voy a intentar Es solo para que no rompan Ah Pringao Toma Madre mía Perfecto Creo que voy a pulsar esta oleada Y me piro Haceros el red El real o Yasuo Me piro La potencia es que no me llega para esto No, entonces no Es así No puedo seguir pusheando Dejarme esto pitchot aquí Y así me llega para el item Creo 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 Uy, me lo gana Estoy yendo Me lo gana Yo te ayudo Yo te salvo Hay un puto Comin Estaría bien hacerse el bicho a Río El de top Vale, bueno chicos Pues me lo hago Ay, coño Está aquí este Hijo de puta Es que no tengo Putada La he, coño Bueno, con las sombras El gilipollas este Ahora Me va a joder Y se salva Hijo de puta Quédate Bueno Sí, déjamelo Si, ahorramos Vale, ya me vuelvo a base Y voy a bajar la música Un poco de... Dejamos la maza el tema Ese No se lo, David Melo Se lo, Joan Un besito a Diana Más armadura Y más vida Sí Vamos Esta es la win más utilizada En el meta actual En el orden correcto A no ser que a lo mejor Haya mucha pena en el equipo Y entonces te tengas que pillar La máscara antes O similar Pero vamos Es la mejor Para este Además Ya tengo La mierda esta Vale, voy, eh Yasuo Estoy yendo, eh Vamos, Yasuo Oh, que corro mucho Miau Ahí está Vamos 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 Vente, tapiácez Tú no te japas, hijo de puta No, esta vez no Esta vez no Ya está, la he matado Ya estoy feliz Ya está, ya estoy feliz Ya está, ya está Mate a Zed Ya podemos perderse en paz Wow, que putada No, no, al final Bueno, mira Morde está puseando Puseado full Bueno, a Dope Dope es que no está hablando Porque está súper concentrado Di que sí Sí ¿Ves? Al menos ahí está Está con nosotros Y con tu espíritu Vale, me voy a pillar Esto Me doy la poti Y me pillo el rubi Esto es lo rubi Con Relay y Andri Pero es que el protocinturón Me viene bastante bien No, no, de puta madre Te viene con Morde, tío Si lo sabes usar Es la puta Hay mucha gente Que no sabe usar el protocinturón Entonces ahí ya Pierde bastante Protocinturón es el ítem Que tiene Morde Que hay ser puesto Este Lo que hace es Al usarlo Le hace unos proyectiles Y se alza Y digamos Que da como un pasito Hacia arriba Sí, mira Lo activo Ya hace eso Eso Cagada, ¿no? Sí, cagada Estoy yendo Lo que tarda en llegar Pero vamos Ten cuidado que hay setas Buah Está muerto Adiós Morde Yo estoy yendo, eh Estoy Hay un puto combi Tengo flash Tengo flash Tengo flash Aguanta Campeón Uy No, hijo de puta Toma Le he empujado A la Q de Morgana Uy, 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 uy Que buena Ay, no Coño Que se Se ha salvado No, joder No, 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 no Voy a paliar Hay Vámonos A pushar bot Todo es a bot Se le hace el barón Pero no Primero y nivel Ping Flash Vale, ahora a mí A mí, chicos Yo tanqueo Venid por aquí Va, real Chao Si le voy a hacernos el Joder, la gaseta de los juegos Me habría gustado hacer Bueno, espérate Que al real Le está siguiendo Le Coño What Eh, le pillo Le pillo What ¿Qué cuño? Hostia puta Chavala Ya se ha apretado el culo Has tragado la silla Y lo que no es la silla Real Lo siento Ay, mira Le pillo Ya está muerto Chao Uh, yo me escapo Yo me escapo Yo me escapo La cula La cula Vale, vuelvo Vuelvo Vale, a ver Bueno Es real No For you Joder El puto de eso, tío Me la ha robado Esa sí que ha sido una de voy para robar Pa Dios mío Coño Que está aquí Hijo de puta Mataste a Morgana Vale, Gonzalo Da igual Me piro Te desmute, Gonzalo Puedes decirme algo Hola Tiro Voy a hacer esto Ya que estoy Eh, sí Te desmute ahora Vale, perfecto Ahora Corazón muerto Y con esto ya corres Que te cagas Yo también he pillado este casi de primer ítem Evidentemente es mejor Mayas Pero Incluso el segundo Antes que Gloria Justiciara Yo antes me hacía Corazón muerto Y a veces lo hago Vale, buenísima Para Vale, buena Vale Venta Venta Quiero que te desmuteo Di algo Dino las palabras mágicas Me cago en su puta madre Dilo Lo estás deseando Que te salga del corazón Tú, Barón, chicos O bueno, así de romper eso Y Barón Va, ven Venid, Barón Venid, Barón Coño Venid Tiro a la última Porque es que si no Os he dicho Venid al Barón Me cago en la puta Y no vienen Anda y que os follen Joder, voy para allá Anda Estoy yendo Vale, amor De lo que tarda en llegar Mira que Mira que os he avisado Le cojo, le cojo, le cojo R, R, R Ahí está Llega con la Q Perfecto Y el combo de la muerte Vale, bien Cuidado Cuidado con la seta Repare Vale Vale Tengo que pillar a alguien Nada Se ha llegado Vamos a top, top, top Vamos a romperlo Qué hostión la que voy a dar No Y ahora vuelve Ay, qué bueno Esa ha sido una de Creí que venía por mí Era por ti Digo, no sé Creí que me iba a echar la E O algo Pasé a largo Y he dicho Venga, abuelo Me viene de perlas Pues nada, chicos La verdad es que la partida Está muy divertida Vamos a darle GG A Hasaki Que eso luego me dice Así que nada Ha sido un placer Jugar contigo Hasaki Bien Ha recibido un símbolo De más tria 6 Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado el like Dejadme un like En los comentarios Qué os ha parecido Espero que hayáis aprendido Algo con Rammus En la jungla Y pues nada más Me despido Un placer Y... Hasaki Un placer Un placer Dejadme un placer